Hace unos días un grupo de senadores había postulado para presidente del PJ Nacional al senador del Deporto San Juan, Sergio Uñac, junto a la ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, para las elecciones de renovación de autoridades que son el 17 de noviembre y que además se tenía como único candidato hasta ese momento al gobernador de La Rioja, Ricardo Pineda. Sin embargo, y escucha bien esto, desde la cámpora y con Eduardo Guado de Pedro a la cabeza lanzaron el operativo para que Cristina Fernández de Kirchner sea la conductora del justiciario. Así, una vez más, la expresidente vuelve a tomar la escena política del peronismo ya que los que la postulan consideran que es la única dirigente que puede aglutinar, que puede articular las distintas vertientes del peronismo y generar una nueva política de cara a la actual sociedad. Aquí en San Juan el jioquismo apoya. Dicen, si Cristina se postula, vamos todos detrás de ella. La situación es distinta por el lado del uñaquismo porque siempre ha mantenido una relación más distante. Y por otro lado, si se postula a Cristina, se cae la candidatura de uñac. Con el padre Tano, el famoso padre Tano, yo no lo conocía, pero los chicos siempre me decían todas las cosas que hacían los barrios, cómo juntaba a los pibes para ayudarlos. Es una escuela especial, Cristina, que es un montón. Por eso, escuela, pileta, este centro de jubilados, hogares para las mujeres, hogares para los pibes para recuperar los que se fueron los padres y para que no siga avanzando el arco como siga avanzando en todos nuestros barrios producto de que el Estado se retira. Y yo quiero decirles que siempre voy a estar con ustedes, siempre. Lo que la sociedad se organice en torno a la iglesia, en torno al club, en torno a la cooperativa de la escuela, en torno a que no nos ignoremos los unos con los otros y que entendamos que la única fuerza que tenemos está en lo colectivo, en lo individual no se va a salvar absolutamente nadie. Está claro que Cristina podría volver a aglutinar al peronismo detrás de su figura, pero ahora resta saber qué es lo que ven y cuál es la postura que van a adoptar actores claves, como Axel Kicillof y su entorno, por ejemplo. ¿Será este el inicio de una nueva etapa del justicialismo liderado por Cristina? Gracias.